O sea gente, yo les voy a explicar una cosa porque si es lo que me he dado cuenta, o sea lo que más llama la atención como youtubers de periodistas de la calle es ser un hijo de puta, porque nadie va a ver a una entrevista normal, el único que la hace más o menos normal es Henry Spencer, pero también mete como chistes o ser un poco cagón o hijo de puta, pero claramente lo que llama más es ser hijo de puta y si Grillo cambia su personalidad para el video, pues normal, ¿no? No pasa nada, o sea preguntan cosas nada más, preguntan huevas y ya, o sea no están haciendo entrevistas de verdad, están queriéndose burlar, entretener y qué sé yo, de la gente, ¿no? y acuérdense que el metropolitano ya va a cerrar para que se puedan retirar a su casa alguna cosa para decirle a la gente y que cuiden sus celulares harto chorros